Un aplauso fuerte al Espíritu Santo, Aleluya, Gloria, Gloria a Dios, muy bien, no me siento por favor, muy bien mis amados, a lo que vinimos, Salmo 105, versículo 33, destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio, habló y vinieron langostas y pulgón sin número y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza, los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermos, amén. Muy bien hermanos, levante su mano conmigo y diga, Dios tiene un milagro para mí, dígalo fuerte, Dios tiene un milagro para mí, ¿usted cree eso? ¿Usted cree que Dios tiene un milagro para usted? El pueblo de Egipto quedó en vergüenza, pero el pueblo de Dios hermano, Dios lo honró, el pueblo de Egipto fracasó, pero hermano, el pueblo de Dios salió con plata y oro y con salud y Dios tiene eso para ti también, en nombre de Jesús. ¿Usted cree que Dios tiene eso para usted, amén? Amén. Ahora, cuando hablamos de milagro hermanos, es algo sobrenatural, algo que nosotros no podemos hacer, algo ilógico, algo que yo he pedido testimonio en todas las reuniones. ¿A cuántos Dios les ha hecho milagros? Amén. Son muy buenos para decir amén, ¿sí o no? Y si yo le pregunto, voy allá a todos los que dijeron amén, voy y le pregunto, ¿qué milagro les ha hecho contigo? Pero, bueno, la verdad es que, sí, sí, pastor, ¿verdad? ¿Para cuánto? Ahora sí, diciéndolo como debe ser y consciente lo que voy a decir, ¿para cuánto Dios ha hecho milagros? Amén. Bueno, quiero dos de esos que dijeron amén, que vengan aquí ya. Dos de esos, ¿verdad? Está bien, bueno, ya vinieron hasta ahí, hasta ahí nomás. Ahora, concreto, exacto lo que Dios hizo, ¿verdad? No me pongo que era una tarde gris del año milagro. No, 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 no. Exactamente lo que Dios hizo, ¿sí o no? Ahorreselo de la tarde gris, ¿listo? Muy bien. A ver, Sandra. Hola, buenos días, bendecidos. Bueno, mi milagro es que hace tres años me despidieron del trabajo y, pues, en medio de la depresión fui a caer en el psiquiátrico. A mí me detectaron, pues, me hicieron unas evaluaciones en el cerebro y me detectaron un daño cerebral grave, en el cual me dijeron que, perdón, que ese daño me iba a causar la muerte en pronto tiempo. Yo estaba asistiendo muy seguido a la iglesia y lo último que hice fue venir después del Congreso de Encendidos del año pasado. Asistí al psiquiátrico y al neuropsiquiatra y la psiquiatra, hubo una cita, o sea, una reunión de unos 11 psiquiatras junto con el neuropsicólogo y el neuropsiquiatra y nos explican y ellos dicen que no entienden cómo al daño que yo tengo estoy viva y que si no estaba viva era para estar loca. Lo único que yo le dije a la psiquiatra fue que la ciencia no podía superar las cosas que los médicos decían. Ese es el milagro que, pues, que yo tengo. Ahora están sorprendidos, mi psiquiatra era atea y gracias a mí ya me empezó a hablar de Dios y se convirtió a Dios. Bueno, por ella está loca por Cristo ahora. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. A ver, hermana. Buenos días. El milagro mío también es de sanidad. Hace 15 días tuve un desmayo, un dolor de cabeza muy profundo. Me desmayé, tuve un accidente debido al desmayo, rodé por unas gradas. Dios en su palabra siempre me ha dicho que él ningún hueso de mi cuerpo será roto porque él es mi sanador, mi sostén, mi protector. Debido a ese accidente, mis hijos me llevaron a la clínica con Fenalco. Diagnóstico médico en ese momento fue un tumor en el cerebro. De inmediato yo levanté mis ojos al cielo y le dije al neurólogo, no, doctor, no acepto ese diagnóstico porque yo sé quién es el que me sostiene en la vida. Él me dijo, cálmese, señora, cálmese. Le dije yo, no, porque Dios es quien me sana y no acepto ningún, ningún tumor en mi cerebro. Señora, vamos a hacerle un, una biosea en el cerebro porque necesitamos saber a qué término está ese tumor. Me mostraron las imágenes, las radiografías y sí, ahí estaba la mancha, el tumor. Inclusive tenía imagen como de esas imágenes católicas que les llaman vírgenes, tenía esa imagen. Y ahí mismo dijo el médico, uy, pero hasta la virgen tienes en el cerebro. Le dije, no, doctor, yo no tengo la virgen en el cerebro porque no tengo nada en mi cerebro. Y a mí no me va a tocar el cerebro, doctor, no me va a ser biosea, ni me van a operar porque Dios me sana. Cuando me hicieron, a los tres días me hicieron una resonancia, una resonancia hermética en el, en el edificio de los colores. En el edificio de los colores. Cuando me hicieron esa resonancia, cuando me hicieron esa resonancia, me hicieron junta de médicos, estaba neurólogo, estaba cirujano, estaba anestesiólogo, estaba el cardiólogo y ellos miraban y yo por el vidrio de esa cáusula yo miraba y ellos hacían gestos. Me estaba asustando. Porque cuando ellos hicieron gestos de asombro, pensé que era que me había pasado algo grave o tenía algo más grave de lo que ellos me habían dicho. Pero cuando ya me sacaron y me trajeron los resultados y me mostraron, me dijeron, señora, no se equivocamos de diagnóstico. Les dije, no, no, doctor, no se equivocó de diagnóstico. Porque Dios le dio a usted la ciencia y Dios es el que lo sostiene a usted. El diagnóstico suyo fue correcto, pero Dios dio el diagnóstico de él. Y en este momento, usted tiene solamente un quiste simple. Gloria a Dios, porque Él es el que me sostiene. Y en este momento, desapareció el tumor y se convirtió en quiste simple. Estoy, sigo en mi tratamiento, porque tengo que hacer un tratamiento hasta nueva orden para ir desvaneciendo el quiste con medicina. Y pues, en obediencia estoy haciéndolo. Pero Dios me sanó. Gloria a Dios. Amén, amén. Bueno, Dios es bueno, ¿verdad? Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Ok. A ver, hermanita. Buenos días. Que Dios les bendiga. El testimonio mío fue que Dios me devolvió de la muerte a la vida. Porque me picaron el intestino y me dio una infección, sí. Y entonces el médico me decía que yo me iba a morir, que yo... Y mi mamá vino acá a la iglesia y se puso con la pastora Ninige y Darí Flores a orar y a orar. Mi mamá me dice que le dio las siete vueltas a Jericó. Cuando llego allá, me dijeron que me iban a volver a operar, que porque me dio una batería y que, bueno, y me operaron. Y le dijeron a mi mamá que yo me morí, que yo me moría. Y mi mamá me dijo, no, ella no se puede, ella no se va a morir porque la palabra, la última palabra la tiene Dios. Y mi mamá iba y se me arrodilló en la cama y ella oraba a mí que... No, yo quedé en coma, no sé cuánto tiempo. Cuando desperté en coma, ya mis piernas ya estaban todas dobladas. Me dijeron que yo no volvía a caminar y que no sé qué. Y apunté terapia, aquí estoy. Y Dios me llene adelante. Amén. Amén, amén, amén. Buenos días. Yo sufría una hematitis aguda en mis manos, crítica. Tuve como dos años bien difícil porque eran ensangretadas todo el tiempo, trabajaba con guantes. Y hace tres meses el pastor hizo una dirección de sanamiento y mire mis manos, sanas, 100%. Amén. Y aquí está y aquí se queda. Buenos días para todos. Mi nombre es Caterina y el testimonio que yo les traigo es... Los médicos decían que yo no podía tener hijos por un problema, unos quistes que yo tengo en ambos o varios. Tengo más en uno que el otro. Lleva un año intentando quedar en embarazo y por medio de mi suegra me trajo a la iglesia y yo empecé a pedirle al Señor que me diera la oportunidad de conformar mi hogar con un hijo como todas las mujeres deseamos y Él me hizo el milagro de mi hija. Mi hija en ese momento tiene nueve meses y como nombre le puse victoria. Amén. Denle la gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. ¿Cree que Dios que hizo un milagro en ellos lo puede hacer esta mañana en usted también? Amén. Yo lo creo. Yo creo esa palabra. El nombre de Jesús. A ver, mi hermana. Buenos días. Mi nombre es Erika. Yo estoy aquí con el testimonio de mi hermana. Ella en enero, en febrero, estuvo aquí contando el testimonio. Ella le detectaron el lupus. Un día entra el médico después de estar hospitalizada y el médico le dice que ella tiene los brillones totalmente quemados. Entonces nosotros empezamos a orar. A orar. Ella entró al baño, se arrodilló en la clínica y le dijo a Dios que eso era mentira, que ella no creía en eso. Se aferró. Nosotros oramos con mi mamá. Mi mamá es una mujer que era católica, que creía en la Virgen, que tenía la Virgen, el divino niño. Lo tenía en estatua, se arrodillaba. Era creyente de su iglesia católica. En este momento, mi mamá va a la iglesia en Nazareno, en un pueblo que se llama Piendamó. Está entregada a Dios. Dios ha hecho completamente el milagro en nuestras vidas y Dios sabe por qué hacer las cosas. El propósito de él era que mi hermana está aquí. Ella, el médico le dijo, bueno, cuando le dijo que los riñones estaban totalmente quemados, que le iban a hacer una biopsia y que le iban a mandar a diálisis, ella negó eso y le dijo a Dios que eso era mentira. Resulta que al otro día entró el médico, un médico que apareció con una batola blanca, un señor canoso que no sabemos de dónde salió y nos dice que eso había sido un error, que había parecido que era mil. Él tenía un resultado que era mil y resulta que el resultado no era mil, sino que era uno punto cero de lo que ella tenía. No le hicieron diálisis, no está, ella está sana en el nombre de Cristo Jesús. Yo quería contar este testimonio porque realmente yo quería decirle a Dios que él ha hecho grandes cosas y seguirá haciendo grandes cosas. ¿Dónde estás, hermana? ¿Dónde estás? ¿Dónde está la hermana de ella? Párate, párate, párate para que te vean ahí. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Amén. 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 Hola. Buenos días para todos. Bueno, yo he visto en mi vida y en la de mi familia varios milagros, pero hoy quiero compartir eso uno de sanidad que tuve. Resulta que hace años yo empecé con muchas dolores musculares, articulares y fue al médico. Me descubrieron el factor reumatoideo altísimo, eran las nubes, como 218 cuando lo normal es 14. Me mandaron de urgencia donde el reumatólogo por artritis reumatoidea. Yo me cansé de eso porque tenía que ir cada seis meses y con la EPS eso es terrible. Entonces, me cansé de los controles. Posteriormente, tuve que salir del trabajo que hacía porque los dolores eran a veces inaguantables. Me tocaba estar tomando mucho analgésico, mucho antiinflamatorio. Los dolores venían hasta la mano. El doctor me decía ponga mucho cuidado cuando le empiecen los dolores en las muñecas o en las articulaciones de las manos. Yo nunca me volví a acordar de eso hasta que hace unos meses empezaron a dolerme las falanges del pulgar, luego ya fueron las otras dos, luego fueron las muñecas, yo ya casi no podía cepillarme, no podía ponerme los pantalones y yo dije, bueno, ¿qué estoy haciendo? Yo en vez de pensar en un médico, si yo he orado y mi niño se ha sanado de dolores de cabeza y mi abuelita también se ha sanado de dolores con solamente orar por ella, ¿por qué no oro por mí? Y empecé a declarar sanidad sobre mi cuerpo, nunca tomé una pasta para esos dolores, siempre que lo sentía decía, estoy sana, las llagas del Señor Jesús me han sanado y nunca más volví a tener dolores. Dale la gloria a Él, dale la gloria a Él, vamos. A su nombre, a su nombre. ¿Cuántos creen que el Dios que los ha sanado a ellos los puede sanar, ¿verdad? No son los milagros, hermano. Y nosotros hemos venido, hemos conocido a Cristo y hemos creído en su palabra de modo que tienen que ocurrir milagros en nosotros. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? ¿Amén? Dígalo conmigo, diga, Dios tiene un milagro para mí. Diga, yo lo declaro hoy en el nombre de Jesús. ¿Amén? El pueblo de Israel salió, hermanos, eran esclavos, 430 años, generaciones, siendo esclavos y cuando salieron. ese día que salieron, dice la Biblia en Éxodo capítulo 3 versículo 21, dice que y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Yo te quiero decir, oye, en nombre de Jesús, no te irás con las manos vacías. Diga conmigo, diga, yo vine por lo que Dios tiene para mí. No me iré con las manos vacías. ¿Cuánto lo creen? ¿Amén? Y dice la Biblia, hermanos amados, en Éxodo capítulo 12 versículo 36, ¿verdad? Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Los esclavos salieron con plata y oro, como dice el texto en el primer texto que leímos, salieron con salud ese día que salieron, como iban a caminar por el desierto, tenían que, para poder caminar, no podía haber una persona enferma. De modo que el que estaba enfermo, ¿verdad? Como patecumbia, hermano, Dios lo sanó para que pudiera caminar bien, ¿sí o no? El que estaba con una persona por ahí, hermano, fue sano y ese día hubo el mayor culto de sanidad de toda la historia porque todo el mundo fue sano, ¿verdad? Y yo creo que Dios tiene sanidad para ti en el nombre de Jesús. ¿Usted cree que Dios tiene sanidad para usted? ¿Amén? El que estaba quejumbroso, tuyido, achacado, encorvado, el que tenía, no podía mover el pie, que estaba, fueron sanos para la gloria del Señor. Y aquellos esclavos salieron con oro, plata, con sandalias finas, con hermano, todo porque los egipcios fueron despojados de todo. y hermanos amados fue un pueblo, hermano amado que salió con bendición, diga conmigo, fuera el estancamiento de mi vida, dígalo fuerte, diga, en el nombre de Jesús, fuera el estancamiento, diga, se va la enfermedad, en el nombre de Jesús, diga, soy sano, diga, hoy, me voy con mi bendición, en el nombre de Jesús, amén, muchas veces tenemos 50, 60 años, 70 años, y muchas personas que dicen, pastor, ya, 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 oportunidades, ya, vea, un cincuentón, sesentón, setentón, ochentón, no, bueno, hermanos, verdad, pero, no importa, mientras estés en esta tierra, hay una esperanza de que Dios pueda abrir una puerta en el nombre de Jesús, ¿te lo cree? Diga conmigo, en el nombre de Jesús, los obstáculos que el enemigo ha querido poner para detener mi bendición y para detener el milagro, diga, hoy se van, hoy se van, en el nombre de Jesús. Vamos a ver algunos obstáculos rápidamente porque quiero orar. Hoy es un día de oración, las dos reuniones pasadas fueron, han sido muy, 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 de verdad, muy hermosas y con muchas manifestaciones de Dios, de modo que el Dios que estuvo en las dos reuniones pasadas estará también para, también está aquí hoy en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que Dios también está aquí, verdad, amén? Entonces, obstáculos, número uno, Proverbios 28, 13 dice, a ver, todos juntos, dice cómo, el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta que el pecado oculto. Nosotros tenemos y lo primero que vamos a hacer es pedirle perdón a Dios porque aún, hermanos amados, si usted hace un balance de su fe desde enero hasta ahora, muchos, en vez de ir para allá, tienen una fe acá por lo que ha pasado, por todas las situaciones que vemos, pero hoy, hermanos amados, vamos a confesar todo lo que estorba, ¿ok? Número dos, el no perdonar. Si no perdonas a esa persona que te hizo daño y tú guardas en tu corazón odio y tú dices, me provoca matarlo y después dices, no señor, mejor que lo muerda un perro con mal de rabia y cuando tú ves a esa persona hay una cosita que te sube y que te baja, cuando tú ves a esa persona, hermano, que te engañó o lo que sea, ¿verdad? El esposo o esposa y tú sientes una cosita acá, hermano, y como que no te da y cuando están hablando de algo, tú estás así como algunos morrongas, así como algunas morrongas y habla entre los dientes porque cuando dicen eso, normalmente lo dicen entre los dientes, no lo dicen así, quiero que lo dicen, así como algunos morrongos o como algunas morrongas que uno ve por ahí, hay una cosita allí que está impidiendo tu bendición, tienes que ser libre de eso y uno cree que lo dañó es el que tiene problemas, no uno es el que tiene problemas porque usted es el que está en la cárcel con el odio, y usted tiene que sacar ese odio para que la bendición y el milagro de Dios venga para usted, ¿cuánto lo creen en el nombre de Jesús? ¿A mí? no es que hoy vamos a perdonar hermano amado porque cuando tú perdonas eres libre, hermanos amados, tú vas a ser libre. Número tres, la infidelidad, impide que la bendición venga, infidelidad en el matrimonio, ahí hermano, el enemigo viene y le abrimos la puerta y le damos derecho legal para que entre, dañe y destruye. Número cuatro, la murmuración, murmurar es hablar sin sabiduría, murmurar es hacer comentarios sin consistencia, estamos expuestos a caer en eso, la Biblia habla en el libro de Números capítulo 12, María, la hermana de Moisés y Arón, también hermano de Moisés, se pusieron a murmurar contra Moisés, María, ¿verdad?, se enojó y comenzó a murmurar contra Moisés porque Moisés se había casado con una mujer cusita, o sea, una mujer morena, parece que ellos eran blancos y así como las cuñadas que a veces se meten en lo que no les importa, ¿verdad?, pobrecito mi hermano, me imagino que diría, me imagino que diría la María, ¿verdad María?, pobrecito mi hermano, meterse con él, usted que es cuñada, que a usted que le importa la vida del otro, es de ser metida, o la suegra, que a veces se mete en la vida de los hijos que están casados allá, pobrecito mi hijo que se casó con esa broja de los demonios, me lo tiene aguantando, hambre, mira como está de flaco al pobre muchacho, ¿a usted que le importa viejita chuchomeca?, déjelo tranquilo, jajaja, 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 y María, ¿sabe qué? Dice la Biblia que la ira de Dios se encendió contra María y lo vio leprosa, por andar metiéndose en lo que no le importa, ¿verdad?, por andar metiéndose en lo que no le importa, y era tan terrible que dijeron, María y Aarón, dijeron, ¿acaso Dios no habla solamente por Moisés?, por nosotros también habla Dios, y dice la Biblia que la ira de Dios se encendió, números capítulo 12, versículos 9 y 10, dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, Dios se fue del lado de ellos, levante su mano conmigo y diga, yo no quiero que Dios se vaya de mi casa, ni de mi vida, ni de mi negocio, ni de la empresa, diga, en el nombre de Jesús, voy a cuidar mis labios, amén, y dice que se fue y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa como la nieve y miró a Aarón a María y aquí que estaba leprosa, miren lo que hace la murmuración hermanos, impide la bendición de Dios, ¿verdad?, porque la, cuando uno murmura normalmente no murmura del enemigo sino del amigo, del amigo, entonces cuando ve al amigo, hoy mi hermano Dios te recach y te contrarrebendiga, ¿y cuando se va? Entonces, ¿qué hace? La murmuración está unida a la envidia, está unida hermanos amados a la falsedad, ¿verdad?, porque uno está por la cara mostrando una cosa y por atrás, ¿verdad?, mostrando, tenga carácter de hablar con la persona cuando tiene algo contra ella, cuando tiene algo contra alguien, tenga el carácter de decirle, oye hermano, tal cosa no me gusta, punto, ya, se acabó, yo sé que contra mí mucha gente no le gusta, yo no soy perlita de oro para gustarle a todo el mundo, ¿sí o no?, pero tenga la cosa de decirle, mira pastor, ¿sabe qué?, no me gusta, no me gusta y cuando habla con esas corroncheras tan feas, no, entonces hermano, ¿verdad?, entonces uno tiene el carácter de decirle, hermano, ¿verdad?, hay cosas, levanta su mano conmigo y diga, yo declaro que hay un milagro para mí, declaro que cada día será mejor, diga, tendré mejor salud, mejor trabajo, mejor familia, mejor vida espiritual, diga, yo camino en la dimensión de los milagros y el enemigo se tiene que ir en el nombre de Jesús, amén, número 5, la deshonra, Efesios 6, 2 y 3, dice la escritura de su otro obstáculo, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa, lea lo que sigue conmigo todos juntos, ¿cómo dice?, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, mire, hay papás, hermano, usted dirá, pastor, es que mi papá es un desgraciado, vea, cuando tenía un año me dejó y me llamó cuando tenía 20, yo que voy a querer señor, y seguramente ha sido un desgraciado, imagínense que yo estaba hace 8 días, hace 15 días en República Dominicana, estaba predicando en una iglesia y allá la palabra desgraciado es mal, yo dije, y ese desgraciado y todo el mundo, yo dije, dijo una palabra mala, ¿cierto?, dijo una palabra mala y me dieron, sí, bueno, yo le dije, de todas maneras sigue siendo un desgraciado, de todas maneras sigue siendo un desgraciado y seguramente papá ha sido así, ah señor, pero ¿qué dice la Biblia?, honralo, cumple lo tuyo, cumple el principio y Dios te dará la promesa, la mamá de pronto no fue una perita en dulce, tuvo problemas, ¿verdad?, papá, mamá, hermano, pero honralos que Dios hará lo que tiene que hacer, ¿ok?, el nombre de Jesús, ¿ustedes lo creen en el nombre de Jesús, amén?, muy bien, 6, sexto obstáculo, la falta de fe, Marcos capítulo 6, versículo 5, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos y estaba asombrado ¿de qué?, de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando, hermano, la incredulidad, la falta de fe, va a ser un obstáculo para que recibas tu milagro, para que sea tu bendición, pero hoy, hermanos amados, tu fe puede estar allá en el piso, puede estar allá en lo profundo, pero tú te vas a levantar en fe esta mañana porque vas a creer si hay personas que han pasado testimonios comprobados, escucha bien, son testimonios, hermanos, milagros comprobados, no es que me contaron, no es que me dijeron, no es que, no, aquí una mujer mostró sus manos que había sido sana, vino con sangre en las manos porque tenía una dermatitis crónica, ¿verdad?, y eso no se va a curar de la noche a la mañana y en un domingo salió con sus manos libres, entonces son cosas comprobadas y ese mismo Dios, hermano amado, ¿verdad?, que está aquí para sanar y para bendecir tu vida hoy en el nombre de Jesús, ¿amén?, yo lo creo, hermanos amados, y vamos a tener fe, vamos a tener fe para ver la gloria de Dios y Dios te va a dar tremenda victoria, ¿cuánto lo creen en el nombre de Jesús?, ¿amén?, oh hermano amado, porque algo va a cambiar en tu casa, algo va a cambiar en tu hijo, algo va a cambiar en tu trabajo, algo va a cambiar en tu empresa, algo poderoso va a pasar en el nombre de Jesús, mi Señor, dígalo conmigo, diga, diga conmigo, yo voy por mi milagro, diga Señor, dispara mi fe, fuera los obstáculos, diga, fuera los obstáculos, límpiame el alma, límpiame el corazón, para amarte y para servirte en el nombre de Jesús, ¿uáte lo creen?, ¿amén?, denle aplauso fuerte, rey, que vive, aleluya, su Señor. Número siete, y terminamos y nos vamos a la oración. Número siete, eso tiene que ver, hermano, con la parte, con la parte económica, miren, consejo, la mayoría de los problemas que vive la iglesia de hoy son los problemas económicos, ni siquiera es que está enfermo, lo que pasa es que un problema económico te lleva a la enfermedad, porque el estrés se vuelve es cuatro, se vuelve es cuatro y no sé cuánto, ¿verdad? entonces una cosa te lleva a la otra, pero el mayor problema realmente es la economía, pero hermanos, muchas veces nosotros mismos hemos creado eso, porque en lo que menos piensa uno cuando recibe algo, hermano, es sembrar la obra de Dios, y el que no siembra no recoge, usted me puede decir, pastor, vaya a mi finca y ore para que en este lugar hayan cien palos de naranja y por acá hayan doscientas matas de plátano y por acá hayan quinientas matas de lulo, hermano, yo me puedo poner colorado, rojo, morado, me pongo, tomo agüita y sigo, pero no va a pasar nada porque usted no ha sembrado, si usted no ha sembrado como voy a orar por, hermano, uno primero siembra y después ora para que la plaga no llegue, eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? y muchas veces, hermano, se va contagiando la economía, mire, porque la Biblia dice donde está tu tesoro ahí estará también tu corazón, ¿a quién tienes el primer lugar? levante su mano conmigo y diga hoy levanto mis manos declarando que a través de mis manos la bendición va a venir, diga gracias Señor porque todo lo que haga con mis manos será bendecido, será prosperado y estas manos que se levantan para adorar también se levantan para dar, en el nombre de Jesús yo declaro que mi economía se va a levantar mi economía se va a levantar se corta la ruida la pobreza la escasez ahora la corto en el nombre de Jesús te amo Dios yo sé que veré milagros financieros milagros económicos cada día cada día habrá una salida cada día habrá una respuesta tuya diga yo quiero salir de la estrecheza económica en el nombre de Jesús gracias por la provisión y la abundancia financiera diga todo es tuyo mi vida es tuya la riqueza es tuya te honro en esta hora mi Señor hoy quita los obstáculos Dios fuerte quita los obstáculos porque van a venir milagros a mi vida en el nombre de Jesús amén yo creo hermanos que la enfermedad nos inutiliza no nos hace o sea nuestra capacidad que podemos dar en otras cosas la usamos realmente para poder pensando en la enfermedad en como sanar y merma nuestra capacidad laboral para pensar para crear verdad levanten sus manitos las luces porfa las luces padre te adoramos en esta hora mi Señor vamos a dar la gloria a Dios y mientras usted le da la gloria a Dios mientras usted le da la gloria a Dios te va a decirle mientras usted le da la gloria a Dios Él va a orar a comenzar va a ver sanidades va a ver algo poderoso en tu vida en el nombre de Jesús enfermedades que han estado allí cautivas enfermedades que han estado allí verdad que usted no le ve la salida hermanos hay poder en el nombre de Jesús yo no sé si hay alguna algo que el Espíritu Santo va a hacer algo en tu vida hoy vas a comenzar el Señor va a comenzar a hacer cosas poderosas en ti hoy en el nombre de Jesús hay enfermedades camufladas cautivas otras que nos han inutilizado otras que nos han arrinconado otras que nos han nos han bajado la autoestima pero hoy venimos Señor contra toda enfermedad de las tinieblas todo espíritu de enfermedad que ha venido para dañar tu cuerpo para crear incertidumbre para crear de pronto situación de muerte pero hoy en el nombre de Jesús a todo principado toda potestad de las tinieblas tu espíritu y mundo hoy se tiene que ir vamos hermano tócate si puedes tocarte vamos reprende la enfermedad hermano dile yo declaro un milagro declaro sanidad declaro el poder de Dios declaro que soy libre libre de la enfermedad libre del dolor libre ahora vamos vamos hermano vamos dígale me declaro libre me declaro sano me declaro sana ahora enfermedad inmunda te vas vamos repréndela hermano repréndela así fuerte dile enfermedad inmunda te vas fuera en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús te vas ahora fuera en el nombre de Jesús sin poder sin autoridad te declaro ahora mismo en el nombre de Jesús hay poder en la sangre de Cristo Jesús poder de Dios levanta tu mano y cierra tus ojitos hay un poder que viene sobre ti ahora y te arropa te arropa o el Espíritu Santo viene ahora y te arropa te arropa el poder de Dios y la enfermedad que estaba allí hoy se va hoy se va la enfermedad que estaba allí ahora ahora se va ahora se va vamos hermano tócate esa parte si es posible si no comienza a reprenderla y dile te vas a enfermedad no te acepto en mi cuerpo no te acepto en mi cuerpo soy libre soy libre por las llagas de Cristo soy libre por las llagas de Jesús ahora soy libre en el nombre de Jesús vamos hermano esto es una oración de guerra una oración de intercesión una oración de poder ahora cae sobre ti ahora mismo cae sobre ti el poder de Dios cae sobre tu vida el poder de Dios cae ahora sobre ti ahora mismo en el nombre de Jesús vamos hermano yo siento que hay personas que están siendo ministradas sanadas tócate la parte porque hoy ese tumor se va ese tumor desaparece desaparece ahora ahora desaparece desaparece ese tumor desaparece ese dolor con que venías hoy en la mañana hoy se desaparece se desaparece ese dolor ahora mismo en el nombre de Jesús se desaparece ahora en el nombre de Jesús oh dolencia hoy se desaparece se va se va ahora mismo se va ahora mismo fuera en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús Se va la enfermedad, se va el dolor Se va, fuera En el nombre de Jesús, sin poder Sin autoridad, vamos hermano Declaralo, declaralo, diga soy libre Soy libre, no tengo Esa enfermedad, no está en mí Se va en el nombre de Jesús Porque el poder de Dios la saca, la quita En el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Poder de Dios Levanta tus manos, mira la importancia De levantar las manos a aquella mujer Pero fue sana de su hermanita Y hermano, la mano levantada cuando la bajó Ya estaba sana Hay poder en el nombre de Jesús Hay un poder que viene, vamos Dar la gloria a Él, vamos Levanta tus manos y dar la gloria Tu espíritu de enfermedad En los huesos En las articulaciones Todo problema gástrico Hoy se tiene que ir Ahora, gastritis Hemorroides Hoy se van Ahora, ahora se va Fuera en el nombre de Jesús Tú eres cáncer Ahora, se va Fuera en el nombre de Jesús Hay poder en la sangre de Cristo Toda diabetes Problema de la presión alta Presión baja Ahora, se va Ahora, se va Problema de la columna Ahora, ahora Recibe un toque de Dios Recibe ese toque de Dios Recibe ese toque de Dios Recibe ese toque de Dios Ahora Vamos hermano Recibe ese toque de Dios Ahí donde estás Ahora mismo En el nombre de Jesús Uno Toque de Dios sobre ellos Ahora Dos Tócalos 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 Y tres Fuego de Dios Sobre ellos Fuego de Dios Sobre sus vidas Ahora Fuego de Dios Hay poder en la sangre De Jesús Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Levanta tus manos Porque Los problemas que hay Hay ataduras financieras Ataduras económicas El enemigo ha puesto ataduras Para detener tu bendición Para detener tu vida Pero hoy reprendemos Rompemos toda cadena Yo veo hermanos Una visión De grandes baúles Llenos de dinero Pero atados Con cadenas gruesas Y candados Que no se pueden soltar Pero en esta hora En el nombre de Jesús Yo declaro ahora Que lo que detenía Tu bendición Porque aquí habrá gente Que hará grandes negocios Aquí habrá gente Que hará grandes negocios Que harán contratos Lo dicho Que van a cubrir Todo el resto del año En el nombre de Jesús Hay gente Que va a tener contratos Para trabajar Todo el fin Todo lo que falta De este año En el nombre de Jesús Y tendrá ganancias Tendrá ganancias Tendrá ganancias Todo lo que ha estado detenido Aquí hay personas Que tienen Oh yo veo aquí Personas que tienen detenidas Una cantidad Grande de finanzas Y que el enemigo Parece que las tuviera Agarradas Con una mano grande Pero hoy El enemigo La suelta En el nombre de Jesús Se suelta Ahora mismo En el nombre de Jesús Hay un milagro financiero Para ti En el nombre de Jesús Hay poder En la sangre de Cristo Vamos hermano Vamos Vamos a creerle a Dios Vamos a creerle Por esos milagros Vamos a creer Por esos milagros Vamos a arriesgarnos A creer en esos milagros Vamos a arriesgarnos A creer que algo poderoso Dios va a hacer Dios va a hacer Algo poderoso En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Toca la Padre Ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Poder de Dios Poder de Dios Más de su marito Para terminar Denle la gloria a Dios Denle la gloria a Dios Padre yo oro Por tu pueblo Salir de este lugar Señor Ellos verán Esta semana Van a ver tu gloria Y van a ver Señor Cambios En su vida En su cuerpo Señor Declaro en el nombre de Jesús Que ellos son sanos Que salen de aquí Libres de la enfermedad Y declaro Señor amado Que esta semana Lloran tu gloria Señor En nuevos negocios Nuevas oportunidades Nuevas puertas Que se abren Nuevas bendiciones Que vienen Algo poderoso viene Algo maravilloso Viene para su vida Hay poder En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén Y amén Y amén Amén Fuerte la palabra Amén Amén